¿Usted qué opina de luchadores, por ejemplo, como Fuerza Guerrera, hoy en día Octagón, que pues ahí andan, que terminaron muy mal con la AAA, unos se fueron y hoy en día pues dicen que su mayor error fue haber pertenecido a la AAA. Usted, Jerry Estrada, ¿qué opina de estas declaraciones? Mira, a Fuerza Guerrera mi respeto, yo lo aprecio mucho, ya que yo aprecio a todos mis compañeros. Yo siempre me respeté, yo respeté a todos mis compañeros. No me importaba el lugar que fuera, siempre un respeto para mí, para todos. Y el hecho de la AAA, el problema de la AAA es cuando muere Toño Peña. Ahí es donde está la tristeza o el arrepentimiento o el reproche o la decepción. Porque Toño Peña pues era un cerebro. Se muere Toño Peña y todo lo que es puro morero que hacen. ¿Entiendes? Entonces, esa es la decepción de muchos luchadores o la tristeza de las opiniones de que les da tristeza haber pertenecido a AAA. Pero AAA era una empresa muy seria, muy fuerte, que renovó lo que era la lucha libre. Fue muy importante porque le dieron valor a cada personaje. Y eso era muy importante, que cada personaje tuviera su tema, su instrumenta, su look. Pero muere Toño Peña y para mí siempre ha sido un desorden. Y más con ese Conan, hijo de su padre. Ah, ahorita no está el tema del Conan. No, pero no lo vea, Exxon, porque así como estoy hoqueado, me lo zumbo. ¿Usted terminó mal con Conan o tuvo una mala relación? No, no, mira, yo siempre, yo te voy a decir una cosa y te estoy grabando, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. A Conan, Conan para mí era un extranjero que a mí siempre me respetó. Y yo, así Conan, siempre te hice chillar cuando te enfrentaba contigo, o sea, en los vestidores, así cuando él, siempre era problemático. Entonces yo a veces me lojaba y le llamaba a la atención, ¿le quieres que lo...? Y me decía, no, no, yo te quiero mucho, yo te aprecio mucho, yo te respeto. Pues si me respete no andes haciendo tontería ni hablando más de la gente, ¿no? Usted es un extranjero que no puede venir a mandar a mi tierra. Usted es un cubano, carnal. Y usted, yo voy a estar tranquila porque conmigo no juega. Y te digo, y sigue, yo no sé por qué la gente permite que él sea un vato problemático en México. Yo digo, me lo encuentre y ojalá unos batazos le pongo. Es cierto lo que se, por ejemplo, ahí en redes sociales, hoy en día las páginas de Lucha Libre aseguraban que su salida de AAA, la salida del Jerry Estrada, ¿tuvo que ver algo, la injerencia de Conan? Me pusieron como un cuatrón, porque yo era como un brazo derecho de Toño Peña. Él se apoyaba mucho en mi edad. Cualquier cosa que pasara, Jerry, háblenle el Jerry. Y yo le ayudaba mucho a solucionar problemas. Cuando Conan estaba en la WCW, entonces me hablaron a mí aquí a Monterrey. Yo estaba aquí en Monterrey. Jerry había salido sobre ese promazteca. Jerry dice, la WCW te queda a ti exclusivo, como no es misterio. Mira, porque habíamos ido a San Antonio, Texas, con la TIEMPLE A, con la WF. Ah, ¿cómo no? Entonces me vieron a mí, entonces la WCW me quería exclusivo. Pero las cosas no suceden por algo y yo estoy consciente. Entonces Conan me habla y pone a otro compañero, no va a decir nombres. Ah, Jerry, mira, es que te vieron por el pago por eventos y las dobles y las dobles se quedan a ti como no es misterio. Te van a pagar como exclusividad y todo. Y me convencieron y yo no le renuncié a Toño, nada más me cambiaste de acceso. Y Toño Peña se enfermó. Toño Peña estuvo en el hospital y como que él quiso dar un paro cardíaco cuando vio que me salí. Y yo creo que se puso muy triste y creo que estuve internado. Y yo sentí feo, ¿verdad? Porque falta de ética mía de que no fui de Toño. ¿Cómo ves? Falta también mía de ética. Entonces me pusieron un cuatrote, ¿no? Y me fui a hacer que todos ellos lo que querían de sacarme de AAA porque sabían que Toño se respaldaba mucho conmigo. Y sí, yo me di cuenta y después me di cuenta. Y ahí, pues, este, eso fue Conan, ¿verdad? Pero bueno, por hacer una de las cosas. Pero eso a mí no me incomoda mucho. Pero sí me incomoda mucho que ande ahí, trae regando el tepache. Ya está ruco igual que yo. Ya que le atasen en una canoa y lo manden para Cuba a cortar cañas. Ahí te va otra. Cuando yo decía, oye, oye, Yeli. Digo, ¿qué quieres, Conan? Mi mamá cree y piensa que ustedes andan con guaraches, con zarapes y con el sombrero así como inditos. Le dije, oye, es tú, cabeza de pollo. Mi mamá me pregunta que si tú andas con short descalzo y con un machete cortando caña. Como los tres, como esclavos allá en Cuba. ¡Oh! ¿Qué, qué, 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 hijo de su... No, se agarraban con todo... Ah, pero a mí me tenía miedo. A mí me tenía, no, no, no. Siempre lo hacía chillar yo. Nunca se atrevió a... No, no, pero a mí le había burlado. Por pelo no tiene. Pero le había burlado a su oreja, yo creo. No, no, no.